Una vez detectada la problemática en el área de operaciones, el personal de tecnología instala un aplicativo que permite la identificación de los números máscaras o comodines. Y esta herramienta nos informa a través de una notificación que debemos requerir el número real del alertante para poder coordinar la emergencia de una manera eficiente y oportuna. El área de tecnología del EQ911 Babaoyo implementó una herramienta que ayuda a identificar los números comodines en tiempo real. El aplicativo funciona cuando el alertante reporta la emergencia desde un lugar sin cobertura de telefonía celular y se verá reflejado en el evaluador de llamada en una forma de notificación indicándole que se solicite el número real al alertante.